... 11 de la mañana con 49 minutos en todo el país. Estamos en vivo y vamos a volver con Laura Fernández y con Marcelo Biurrum que están en el móvil de la mañana del 11 para ustedes. Laura, adelante por favor. Gracias, Marce. Bueno, acaba de culminar la conferencia de todos por Maldonado, ya podemos decir que la fórmula ya es pública y estamos con quien será el próximo candidato a la Intendencia de Maldonado por Todos Maldonados, Miguel Abella. Buenos días, felicitaciones. Gracias, buen día primero a la audiencia, buen día a la gente. Bueno, sí, hoy se ha concretado directamente lo que se venía hablando desde diciembre, porque el acuerdo este estaba pactado desde diciembre, que es la primera reunión que tuvimos todos juntos, en la cual sabíamos bien claro que el del sector de todos por Maldonado iba a salir solamente un candidato a Intendente. Hoy se está marcando acá directamente que el ganador de nuestra interna, que soy yo, va a ser el candidato acompañado de Miguel Plada. ¿Cómo se hace esa fórmula de esa plada? A ver, hay que ceder lugares a veces para acomodar como corresponde, y bueno, hoy primaba tratar de conseguir la mayor cantidad de bancas posible para octubre, para el Partido Nacional. Y bueno, dentro de ese acuerdo es que se logra llegar a esto. Desde la misma noche de las internas se habló de cierta rispidez, y lo ponían a usted de un lado y a Diego Echeverría del otro, como digo, los dos candidatos posibles y también parte de esa rispidez. ¿Hubo tal rispidez o no? No, folclore. Folclore que crea a la gente y algo que verdaderamente no existió en ningún momento. Tuvimos durante toda la campaña buen diálogo con Diego, fuimos solucionando temas de repente que surgen inconvenientes que hay siempre de cartelería, de distintos índoles, sin ningún tipo de problema, y en la misma noche yo recibí un mensaje de él, o sea que no hubo ningún problema. A los 4 o 5 días estábamos comiendo un pedazo de carne juntos, o sea que no existe eso directamente. Es lógico que todos queríamos ganar, los 7 candidatos queríamos ganar. Entonces era lógico que se tomara un tiempo para explicar a su gente y encauzar de vuelta. Somos todos compañeros, hemos sido compañeros durante muchos años, y hoy no va a cambiar nada. ¿Cuál es el diálogo con el otro grupo del Partido Nacional, con la gente de Rodrigo Blanco? Bien, sin ningún tipo de inconveniente. Rodrigo tuvo conversaciones con nosotros hasta que se fue de licencia, sin ningún tipo de problema. Son parte del gobierno y están integrando el gabinete, han sido parte del gobierno durante estos 10 años, ha habido un diálogo siempre fluido con ellos, no hay ningún tipo de inconveniente. Hoy lo que da, que el sector de todos los partidos, se quedó con casi el 70%. Bueno, se dijo después de pasado lo que era la instancia nacional. Hoy solamente queda determinar, tratar de conseguir la mayor banca posible para todos por Maldonado, a la diputación. Diputación que también fue presentada hoy, no los candidatos, Diego Echeverría, Rapetti y Eliana González. Sí, vamos a ir todos en una línea sola, una lista sola, que es la lista 22, como ustedes vieron en el cartel que está colocado atrás, que va a encabezar la diputación, el diputado Diego Echeverría. ¿Cómo se va a hablar o en qué momento del tema de candidaturas a las alcaldías? Bueno, yo creo que ahora hay que ocuparse de octubre y noviembre de lleno. Es muy importante para Maldonado mantener el gobierno nacional. Maldonado fue un factor importante para mantener el gobierno nacional en la pasada, y creo que en esta viene marcado también hacer de mucha preponderancia en los votos que Maldonado aporte en la elección de octubre y en la de noviembre. ¿Qué va a ser el soporte del aposo por parte de ustedes para la fórmula nacionalista? Todo, todo, todo. Tener el gobierno nacional de nuestra parte es muy importante para gobernar los cinco años que vienen a Maldonado. Miguel, ¿cómo se encara una campaña, en este caso, en lo departamental, cuando desde un principio siempre se te veía candidato, siempre se decía en el folclore, donde ponga la mano Antía? Y siempre se lo vio así, tú lo debes saber, lo debes haber escuchado igual que nosotros. Sí, lo escuché durante toda la campaña, y eso verdaderamente si uno pone a mirar los actos a los que nos acompañó el ingeniero, o las reuniones de casa familia, siempre las hicimos nosotros directamente. Lo que nos llevó al resultado de esta elección, que yo pienso que son verdaderamente el trabajo que hicimos durante cuatro meses visitando distintas casas de familia, lo hicimos directamente con cada una de nuestra lista y no con el ingeniero Antía. Lo hicimos nosotros directamente con nuestra gente. Se cae maduro que el líder del sector pesa y pesa mucho. Es el líder del sector, es una persona que lleva más de 25 años trabajando, 30 años trabajando en política con una espalda muy grande, es una persona hoy reconocida a nivel nacional, no departamental, a nivel nacional, que ocupa un espacio muy grande y que marca una cantidad de votos que tienen un peso grande en todo el país. Entonces, claro que pesa, y pesa mucho. Pero yo nunca lo tomé por ese sentido, porque los siete fuimos candidatos de él. Él mantuvo equidistancia con todos y se arrimó cuando se tuvo que arrimar a cada comité o a cada plenario cada uno, cuando lo consideró. Pero los siete fuimos candidatos del ingeniero Antía. Si el equipo que gana no se toca, no se mueve, en una eventual intendencia tuya, ¿qué va a pasar con el equipo? Por lógica, algunas variantes van a haber. El 60, el 70%, por lógica, va a seguir firme. Eso es seguro. Yo mantengo la misma línea de lo que dije en diciembre. Con nosotros viene la continuidad, con nosotros al segundo día estamos trabajando, ninguno de nosotros tiene que aprender nada, todos sabemos lo que hay que hacer adentro de la intendencia, pero cada uno tiene una impronta distinta. Y algunos retoques, algunos se van a dar naturalmente por gente que se va a retirar sola, se va a jubilar, se va a ir sola, y otros son cambios que nosotros efectuaremos directamente como corresponde. Pero el 70% del equipo es el que va a continuar. Gracias a ustedes. Marcelo, bueno, nosotros nos quedamos un ratito más por acá, seguramente seguiremos charlando, hay mucha gente que se ha arrimado hoy hasta aquí a esta conferencia de Todos por Maldonado. Vuelvo contigo y nos reencontramos en un ratito. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias Marcelo. Volvemos con ustedes más adelante. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la jefa del servicio de pediatría de los hospitales de Maldonado y de San Carlos, la doctora Jacqueline Olmedo. Bienvenida a la mañana del 11. Bueno, buenos días. Muchas gracias Marcelo. Un placer que nos acompañe. Bueno, prevención y síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono. Es un tema quizá zafral, porque se da más que nada en el invierno, más que nada con estos fríos intensos que estamos teniendo, y en muchos casos por la falta de información que tiene la gente a la hora de hacer uso de los elementos de calefacción. Exacto. Bueno, buenos días Marcelo, y agradecerte para ser público este problema, que realmente como pediatra, y desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es algo que nos preocupa y nos ocupa. Fue un tema que se lo planteamos a las autoridades cuando el pasado mes concurrió la Sociedad Uruguaya de Pediatría a hacer en el departamento de Maldonado actualizaciones. Dijimos que, bueno, el tema de la intoxicación por monóxido de carbono y el desconocimiento de la gente, ¿verdad? En cuanto a que, bueno, obviamente que es durante todo el año, pero se incrementa en estas épocas frías, este invierno que nos ha azotado, ¿verdad? Con mayor frío que otros años. Entonces es hacer conocer que este monóxido de carbono, este gas, es un gas que exógenamente se produce a través de una combustión incompleta de diferentes fuentes, ¿verdad? Y a veces hay un desconocimiento, pueden ser fuentes de supergas, de gas, queroseno, nafta, carbón, leña, ¿verdad? Porque es esta combustión incompleta que hace que se forme un gas que entra igual que el oxígeno por nuestra vía respiratoria, llega a los pulmones, a nivel de donde se produce el intercambio gaseoso, pasa a la sangre, al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina, que es la proteína que transporta habitualmente el oxígeno, pero ocupa el monóxido, entonces nos asfixia y nos da una asfixia química que justamente afecta a los órganos que más oxígeno necesitan, como son el cerebro, el corazón, los músculos. ¿Qué pasa? Este gas se ve en esa combustión incompleta, en lugares donde no hay nada de ventilación, porque el antídoto principal y lo que lo desplaza a este monóxido CO es el oxígeno, entonces cualquier ventilación, puerta abierta, lo que sea el oxígeno, hace que, o sea, disminuya lo que es la probabilidad de una intoxicación. Una intoxicación que puede tener, puede ser crónica, porque hay muchas familias o lugares en los cuales los calefones a gas mal instalados, porque el calefón a gas sí puede ser utilizado, pero tiene que estar fuera del baño y tener una buena ventilación. O sea, lo que se necesita es un tiraje. Cuando hablé de la leña, lo mismo, previo al invierno, hacer que todas las chimeneas y haya un tiraje y una oxigenación y que no se produzca monóxido para dentro de la habitación. Cuando nos vamos a dormir, si utilizamos una estufa a gas, a querosene, bueno, apagarla cuando vamos a dormir y sacarla fuera de la habitación donde vamos a dormir. Porque, como te decía, puede haber una intoxicación crónica con exposiciones crónicas y un aumento de este monóxido en nuestro organismo, que lo que nos puede dar es cefalea, malestar estomacal, dolores en el estómago, náuseas, vómitos, y que es una vez que salimos de la fuente y nos oxigenamos, pasa. Entonces, digo, en realidad, como son síntomas, lo que nosotros llamamos inespecíficos y que lo pueden dar cualquier otra patología, como puede ser una gastroenteritis, uno decir, estoy contracturado, por eso me duele la cabeza, bueno, podemos estar teniendo una intoxicación crónica a lo largo del tiempo. Y eso se ve más intensificado en los niños y personas jóvenes, llegando a, bueno, a después una intoxicación aguda, que puede ser leve, moderada o grave, que puede llegar a la pérdida de conocimiento, y bueno, incluso convulsiones y muerte, ¿verdad? Como niños o adolescentes, reportándose, y nos llama mucho, o sea, la atención, si bien hay un subregistro, porque entendemos que también en estas intoxicaciones crónicas pasan desapercibidas y que, bueno, tú después te oxigenás, ya viene la época que tú abrís, ventilás, y bueno, y no te das cuenta que te estás intoxicando. Porque, a ver, si nosotros nos hacemos un examen de sangre, como siempre nos dice la doctora Negrín, que es la grado 5 de toxicología, ¿verdad? Que ya tiene el centro de asesoramiento de información y asesoramiento toxicológico. Cuando uno ya se hace el examen de sangre, que tiene la carboxiomoglobina elevada, hay un subregistro, o sea, porque tú ya saliste de la fuente de la exposición al monóxido y tomaste oxígeno, entonces ahí ya es menor, ¿verdad? Pero, bueno, el tener en cuenta eso, el tener la precaución de, bueno, por ejemplo, no encender un vehículo dentro de un garage todo cerrado y donde el caño de escape no esté adecuadamente. Ahí también se produce monóxido y sabemos que se reportan al año en nuestro país, el último informe, 200 casos de intoxicaciones por monóxido, de los cuales 20 fallecen al año, es un 10%. Entonces tener esa precaución. Y el mal donado estamos en el primer lugar en cuanto a eso y sobre todo por los calefones a gas mal instalados, vuelvo a decir, por el calefón a gas correctamente instalado, que esté fuera del baño, no tiene ningún inconveniente. Pero lo grave de eso, ¿verdad? Es muy importante toda esa información. Y a propósito de lo que señalaba del tema del monóxido de carbono al encender un vehículo y estar en un lugar cerrado, también el tema de quedarse encerrado en el auto con la calefacción prendida, que muchas veces ha habido, me acuerdo, un caso de una pareja joven que murieron los dos adentro del vehículo, que también eso es muy engañoso. Exacto, y lo otro, gracias por tu aporte, Marcelo, eso, es un gas que es inoloro, incoloro y no es irritante. O sea, y tú te morís sin darte cuenta, o sea, te asfixiás, porque tú lo que podés sentir es ese malestar, esa cefalea, después va progresivamente una debilidad muscular y podés llegar ya a tener palpitaciones, arritmia y un paro cardiorrespiratorio y la pérdida de conocimiento que te hace que te mueras y, bueno, si no consultas o alguien te saca de la fuente donde está todo ahí cerrado con el monóxido. Entonces es eso, o sea, es algo que es muy, es lo que se llama el asesino silencioso o el asesino de la época invernal que pasa desapercibido, porque justamente no te produce ninguna irritación, ni dolor, ni tos, ni nada que tú puedas darte cuenta y, bueno, decir, no, salgo. Entonces es lo más grave del caso. Hay que tener cuidado porque además muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos mucho rato en un lugar cerrado con calefacción empezamos a sentirnos como abombados, ¿no? Y es justamente ese principio de intoxicación. Exacto. Ahora, la clave es de repente decir, bueno, como ya lo señaló, tener una ventana abierta, abrir una puerta cada tanto, porque decimos de repente, bueno, pero si abro la puerta se me enfría la casa, hace rato que la estoy calefaccionando, no, la mantengo cerrada y ya está. Y ahí ya incurrimos en un error. Exacto. Después lo otro, no utilizar, por ejemplo, las hornallas o el horno para calefaccionar los ambientes y tener mucho en cuenta también la calidad de la llama. Cuando la llama es azul, decimos que la combustión es completa y ahí no se estaría produciendo el monóxido de carbono. Cuando la llama empieza a hacer eso, como la gente dice, bueno, amarillenta, naranja, bueno, ahí es que se está produciendo monóxido de carbono. Ahí, en un lugar herméticamente cerrado, que no haya entrada de oxígeno, que lo desplaza rápidamente, como te decía, es el principal antídoto, hace que nos lleve a una intoxicación que, vuelvo a decir, puede llegar a ser grave y mortal. Y generalmente lo vemos también en niños y personas muy jóvenes. Y se han reportado casos de, bueno, de muertes, de adolescentes, de personas jóvenes, o después de intoxicaciones de estas subagudas o crónicas que pueden, a lo largo del tiempo, dejar secuelas. O aquellas personas que también, adolescentes o niños, más que nada hablo por mi tema de mi especialidad en pediatría, que luego que tuvieron una intoxicación grave, se salvaron en el momento, obviamente, que el oxígeno, el consultar, la indicación de, bueno, en algunos casos, la cámara hiperbárica, de acuerdo a eso siempre consultamos con los especialistas en el tema, que están en el SIAT, como te decía. Y, bueno, pero en realidad también después pueden llegar a dejar secuelas, sobre todo neurológicas, que se pide después de determinados exámenes. Y hay evidencia que también hay una disminución de lo que es el coeficiente intelectual de esa persona si tuvo una intoxicación grave por monóxido, que, bueno, que no le determinó la muerte, obviamente. Tener mucho cuidado, bueno, además, como decía la doctora, hay una cantidad de formas de calefacción, ¿no? Una, de repente, mucha gente, eso de prender las hornallas, ¿no? O prender alguna cocinilla portátil. El tema es que hay que tener mucho cuidado, no solamente de la calidad de la llama, sino del consumo de oxígeno que está haciendo del ambiente, y que también que no se llegue a apagar la llama y que siga saliendo el gas. Exactamente, eso es lo otro. Y también con el tema de los braceros, a veces, que antes se utilizaba el más, que es poner las brasas encendidas en un lugar donde después, bueno, te dormís, eso se consume, y ahí se empieza a producir el monóxido de carbono. Bueno, siempre, cualquier fuente de calefacción que entendemos está haciendo mucho frío, hay que cuidarse, todo, bueno, pero después sacarlo de la habitación donde vamos a dormir o permitir y siempre dejar algo abierto para que pueda entrar el oxígeno. ¿Es más recomendable calefaccionarse con implementos eléctricos? Sí, o sea, sería lo ideal, pero obviamente que en eso, digo, yo no tengo conflicto de intereses, y lejos de eso, pero creo que como todo, creo que es, Marcelo, desde el desconocimiento que nos podemos llegar a calefaccionar sin tener las precauciones, y bueno, a veces cuando hay bebés, niños pequeños, también tener en cuenta que ellos respiran más rápido porque ya fisiológicamente son diferentes a los adultos, no es que sean adultos pequeños, sino que son diferentes, tienen características propias, funcionales, fisiológicas, y bueno, eso hace que el respirar más rápido intercambian más y la intoxicación es antes que un adulto, y en personas jóvenes lo mismo. Entonces tener eso también, tener mucho cuidado. ¿Cuál sería la manera, más allá de la precaución de abrir o cerrar una ventana, una puerta para ventilar? ¿La forma para calefaccionarnos, más si no o menos riesgosa, usted como pediatra, cuál recomendaría? Y bueno, en realidad, tener, por ejemplo, lo que uno tiene, por ejemplo, si se tiene una estufa a leña previo al invierno, tener la precaución de poder limpiarla o alguien que la limpie, tener un adecuado tiraje. Si se tiene una estufa a gas, saber que, bueno, que poder calefaccionar, poder ver que el gas pase correctamente y que la llama sea de esas características y que después nunca dormirse los adultos, los pequeños con eso encendido. Este, y bueno, y si no usarlo, que son hornallas, hornos, que son justamente para cocinar, para calefaccionar el ambiente. Y los braceros, que en realidad son de uso externo, o sea, para afuera. Y lo otro, bueno, el calefón a gas, pero correctamente instalado. O asegurarse que el calefón a gas, sí, es muy efectivo, pero si se coloca fuera del baño. Nunca el calefón puede estar dentro del baño. O sea, todo lo que tiene que ver con el tiraje que esté adecuadamente. Entonces, bueno, y en eso, como siempre decimos, tampoco hipercalentar, o sea, que haya demasiada temperatura en el ambiente, no le hace bien a nadie, mucho menos a los niños, y cuanto más pequeño es peor. Este material nos muestra claramente lo que son las distintas formas de calefaccionarse, el comportamiento del calor y del monóxido de carbono dentro de los ambientes, cómo se comporta cuando ventilamos y cuando mantenemos cerrado. Y también había una placa que decía no colocar recipientes con agua encima de las estufas. Creo que encima de las estufas aquellas, las que son, que funcionan con palet. Pero bueno, ¿a qué refiere eso? No sé si la podemos poner la placa, que habla de no dejar recipientes con agua encima de la estufa. Claro, por ejemplo, y eso después se consume el agua y empieza a consumir y ahí ya sale también. Ahí está. Exacto. Ahí está, gracias compañera. Exactamente. Sobre la estufa, cocina otra fuente de calor, ¿por qué se evapora el agua? Y después ya lo que empieza, ya es una combustión incompleta. De repente, no cuando nos vamos a dormir, pero cuando estamos despiertos, levantados y en movimiento, el estar controlando que el recipiente siempre tenga agua, eso para humedecer el ambiente, ¿no? Eso sí, pero digo, en realidad también no hay una confirmación científica que eso sea adecuado, ¿verdad? Porque digo, en realidad en las infecciones respiratorias en los niños es bueno el destapar la nariz, el posicionarlos, el darle una alimentación fraccionada y tampoco eso, el vapor, tampoco está demasiado, que hubo toda una época que sí se decía, pero que en realidad ahora instilar suerito o saline o algo con sal, en realidad eso hace que rompa el moco, que quede más fluido y que lo podamos sacar, lo mismo que darle bastantes líquidos y alimentación fraccionada de acuerdo a la edad del niño, ¿verdad? Que tampoco es como, no sería como recomendable. Doctora, muy interesante la verdad, siempre es muy importante escuchar a profesionales de la salud, en este caso una médico pediatra como usted, si la gente tuviera alguna consulta, más allá del CIAT, que es el Centro de Información y Asistencia Toxicológica, creo que es la sigla, ¿dónde puedo llamar o para informarme o en una situación de inminente riesgo? Bueno, por supuesto está los bomberos, el 911, pero usted como doctora, ¿qué recomienda? Ahí está, después digo, por supuesto que el CIAT, como tú decías, que es 1722, que no solo está abierto para los profesionales de la salud, que nos asesoramos y los consultamos, sino también para la población, los 365 días, las 24 horas, cualquier persona puede llamar, decir los síntomas que tiene, las distintas fuentes a las cuales se expuso. ¿Cómo es el número? 1722. 1722. Ese se llama y es, siempre van a contestar, y una guardia que hay médicos, especialistas en toxicología. Y ellos ahí tienen toda la información y el asesoramiento. Por supuesto que frente a síntomas, como decíamos, estos síntomas inespecíficos, puedo revisar, si no me puedo estar intoxicando por monóxido de carbono, ver, tener esa precaución y consultar a su médico de referencia. También lo otro, tener muy en cuenta que cuando vamos, como tú nombraste, los bomberos, o en un incendio, en un incendio donde hay mucho humo, ahí también hay monóxido y muchas veces, o sea, las personas no mueren por las quemaduras, como siempre decimos, sino mueren por la intoxicación, por el monóxido. Entonces, como siempre decimos, si la escena no es segura, tú por más que quieras ayudar a un familiar, a un vecino o algo, bueno, llamar al bombero, y 911, para que se pueda ventilar y tú puedas entrar y no corras riesgo de, por querer salvar a alguien, morir en el intento que ha pasado muchas veces. Hay gente que ha fallecido por intentar entrar a rescatar. Exacto. por supuesto, que ante esos síntomas o a una posible intoxicación, una pérdida de conocimiento, una debilidad muscular, inmediatamente, llamar si se tiene una emergencia móvil, o el 911, para que te puedan trasladar al primer centro de asistencia, sabiendo que con la ley que tenemos, también independientemente del prestador de salud que tú tengas, la primera asistencia se brinda y en esto es muy importante, porque ya al salir de la fuente y tener contacto con el oxígeno, comenzamos a disminuir los síntomas y después el oxígeno es otra cosa que también enseguida ya empieza, es el antídoto único y principal. Anótense ese número de teléfono, 1722, no solamente para eso que estamos hablando con la doctora Olmedo que tiene que ver con la intoxicación con monóxido de carbono, sino que también asisten en caso de la ingesta de algún veneno, en caso de alguna picadura de algún animal venenoso, algún bicho que, bueno, todo ese tipo de información está disponible en el 1722, es muy bueno que esos teléfonos de emergencia porque cuando pasan las emergencias por lo general te bloqueás, no sabés a dónde disparar, a quién llamar, qué hacer, qué no hacer, entonces está bueno en frío tener un ayuda a emergencias, entonces ante cualquier situación ir a esa listita que por lo general tiene que estar pegada en la heladera, que no falla nunca, más allá que la tengamos en nuestro celular, es muy importante el 1722, tomen nota. Doctora Olmedo, muchas gracias por su compañía. Gracias a ustedes, muchas gracias como siempre, igual. Muchas gracias. 12 y 12, hacemos una pausa y volvemos.